Hola soy Carlos y en este video les voy a enseñar a recuperar sus notas eliminadas de su iPhone con el software de UltData Recuerden que la información de este software está en la descripción de este video Lo que tenemos que hacer es tener el programa instalado, lo ejecutamos, conectamos nuestro dispositivo Y vamos a marcar la casilla que dice notas y archivos adjuntos Una vez hecho esto le damos al botón verde que dice iniciar análisis para que el programa de UltData indague nuestro dispositivo Y busque en nuestro teléfono, en nuestro iPhone las notas que han sido eliminadas Una vez que haya finalizado la búsqueda va a aparecer de color rojo las notas eliminadas Y ya es cuestión de darle clic en recuperar, seleccionamos una ruta en donde queramos guardar las notas eliminadas Y ya la vamos a poder ejecutar, ya vamos a poder visualizar las notas en una hoja de cálculo En este caso yo tengo instalado lo que viene siendo el programa de Excel Ya desde acá puedo ejecutar la nota que bueno yo he eliminado anteriormente en mi dispositivo Pero que UltData me da la posibilidad de recuperarla como es este caso Así que bueno recuerden que toda la información de este software estará en la descripción del video Ahí ustedes pueden ver que funciona de maravilla Y bueno yo el video se los dejo hasta acá Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en una próxima ocasión